Vamos a aprovechar que el público es bien lindo esta noche, así es que para saludar a toda la banda, para el pillo y los arganos de la carcaña, para su chinita Junior, tema nuevo disco, ¡estreno! ¡Échale sabor! ¡Dice! Vamos a empezar con este tema nuevo discursivo de famoso, para dedicarse muy especialmente a mi compadre Destroyer, para los arganos de la carcaña en su 28 aniversario, tema nuevo disco, ¡estreno! ¡Escúchalo! ¡Échale sabor! ¡Escúchalo papá! ¡Una banda poderosa! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Ya llegó la chica con mi ambera, la traviesa Yarek, para Gaby, y se morenó la quira chica sensación, el famoso Manitas, llegaron los Giovanni y San Miguel, los compuestos, esa noche se hizo el Bacca TV, la hermosa Registacha y la Magocha, la dansora, la danzora y los compuestos, la vadiesa Al Godza Tning. ¡Qué? ¿Qué? 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 Zadora y el Burnesa? ¡Gracias! 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 Esta noche ya nos acompaña La de vos, mi hermosa Mari Oye la mano de corazón, buen paquís Y acá nos tenés Peña y yo, Peña y vos Oye los buen paquís, Giovanni, Pago, Arriba De que la dina, ya se gana Chica, chumbia, mera Esta noche, con cien mis hermosas dulces La chiquita Ana y el chamaco tóxico Bete Sánchez, mini tóxicas Esa hermosa es de siempre Ya se va, se va Venga mi mauro de la chicocha Que los salude mi vieja papá perré El niño de lo olvido Axel de Juan Cancí Siempre con famosos Tema nuevo para el gallina y su linda esposa Para Gen Sosa y su linda esposa Toda la doble S de Momox Juan que nos acompaña En este programa para impiarles